Informate en ecomedios.com Seguinos en Instagram Arroba Ecomedios Con Go Goal, los sueños están para cumplirlos La empresa argentina número uno en turismo deportivo Te acerca a los mejores eventos del mundo Go Goal te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes, Champion League, Basket, Tenis, Super Bowl Deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes, entradas y estadías en cada lugar Y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte Para que la experiencia Go Goal sea inolvidable Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos Están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia Con Go Goal, los goles están para gritarlos Y los sueños para cumplirlos Nosotros vamos Vení con Go Goal En Casa La empresa argentina número uno de internación domiciliaria Desde hace casi 30 años Cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas En la calidez del hogar Con un plantel de más de 600 profesionales De distintas disciplinas Nuestro sitio web InternacionDomiciliaria.org En Casa Siempre junto a la familia ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas? En los hospitales de la ciudad Y en las campañas de donación Se brindan turnos para donar de forma sencilla Rápida y segura Conocé más en buenosaires.gov.ar Barra donasangre Buenos Aires Ciudad En la tierra en donde todo sucede Transformamos San Juan en un polo deportivo Con infraestructura de punta Recibimos los eventos internacionales más importantes Porque impulsamos el deporte Y lo convertimos en política de Estado Vos también sumate a la revolución del deporte San Juan Hora de escuchar Una nueva voz El deporte adaptado Está con vos Esto es pasión Esto es inclusión Para deportes llegó Escúchenlo Yo soy paralímpico De corazón Yo soy paralímpico Y orgulloso estoy Para deportes de espera Acá tenés tu lugar Y el deporte adaptado es orgullo nacional Creer en lo mismo Y no rendirse nunca más Hoy para deportes ya llegó 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 Señor Señor Hoy para deportes ya llegó Señor Hola, qué tal, cómo les va? Muy buenas noches Bienvenidos una vez más a Paradeportes Radio El programa del deporte adaptado Inclusive y paralímpico argentino Como todos los miércoles De 21 a 22 Aquí por Ecomedios AM1220 Y por todas las plataformas De Paradeportes Nos pueden seguir a través De nuestra fanpage de Facebook Nuestro canal de YouTube Nuestra cuenta en Twitch Nuestra cuenta en Twitter Así que ahí estamos en simultáneo y en vivo para todo el mundo a través de las redes sociales y también a través de las cuentas de Facebook de FABA, de la Federación Argentina de Básquet Adaptado, de FADEPAC y de Natación Paralímpica Argentina. Muy contento de poder retomar la conducción del programa después de un mes y medio de más personales. Así que de nuevo aquí la conducción del programa, el agradecimiento a todo el equipo de Paradeportes que durante este mes y medio ahí estuvo a la cabeza y reemplazándome, especialmente a Nicolás Carrizo, que estuvo al frente de la conducción del programa, también con Damián Schneiderman y Joaquín Finata. Así que muchísimas gracias a todos ellos y a Nico por la enorme conducción que hizo cada miércoles, también acompañado por Damián Schneiderman. Así que también también nuestro Benjamín del equipo, durante tres años trabajando en Paradeportes, hoy es su última semana, ha puesto en marcha siempre este programa en simultáneo, en vivo, manejando las redes de manera fantástica. Bueno, va ahora con otros proyectos y otros objetivos, ha crecido muchísimo. Así que a Damián Schneiderman también en estos últimos días, hoy su último programa con la radio. Así que el agradecimiento a Damián, un amigo de Paradeportes, un amigo personal y la verdad que ha hecho un trabajo fantástico. Así que Damián, muchísimas gracias por habernos acompañado durante tres años en Paradeportes, un trabajo fantástico. Y también a Nico por la conducción a lo largo de este mes y medio. Así que hoy tenemos muchísimo más para compartir con todos ustedes. Se suma al equipo periodístico también, Sebastián Comba, un joven periodista de Sunchales de la provincia de Santa Fe. Así que hoy también él está a cargo de la producción del programa, de la parte técnica, de ponernos al aire en las redes sociales, junto con Gerardo Subirana, que le mando un fuerte abrazo, que está allí en el estudio de Comedios AM1220. Bueno, tenemos muchísimos temas hoy para contar a lo largo de la semana, por supuesto en Paradeportes.com y en nuestras redes sociales, toda la información. Hoy tendremos dos notas muy importantes, como siempre. Una con Estefanía Ferrando, jugadora de bocha, jugadora paralímpica. Ha estado en los Juegos Paralímpicos de Tokio. Así que ya cuando quieras, Seba, en un instante nada más nos ponemos con Estefanía. Ahí la veo, Estefanía. Ahí la veo, Estefanía. Quería hacer un poco la introducción. Está allí en Gualeguay. ¿Estás en Gualeguay, Estefanía? ¿Cómo estás? Buenas noches. Bienvenida una vez más a Paradeportes. Hola. Buenas noches. Sí, sí, estoy en Gualeguay ahora. Así que bueno, disfrutando un poco de mi casa y de unos días de descansos después del terreno. Bueno, así es. Te llamamos porque queremos saber in situ, de primera mano, cómo fue ese challenger de Cali, donde ganaste una medalla dorada individual, una medalla plateada en parejas, donde la selección argentina, que fue con equipo completo, logró dos medallas doradas, cuatro plateadas y dos de bronce, siempre haciendo muy buenos papeles, muy buenos resultados. Así que bueno, un poquito de todo porque hay muchos temas para contar, hablar con vos. Ahora sos embajadora de los Juegos Juveniles de San Pablo, de Bogotá, que se van a desarrollar el año que viene, del 2 al 12 de junio. Estás muy activa en las redes sociales, con muchas cosas. Llegaste a los 10.000 y llegaste a los 10.000 seguidores en Instagram. Así que bueno, hay muchos temas para charlar con vos y no solamente sobre lo que ocurrió en Bogotá, perdón, en Cali, en el challenger de Cali. Pero bueno, contanos un poquito cómo fue esa experiencia y los resultados y cómo quedó el equipo. ¿Queron conformes? Sí, bueno, como contabas hoy, fuimos toda la delegación completa, las cuatro categorías. Así que bueno, no pasa muchas veces que podamos ir todas las categorías. Así que cuando esto ocurre, lo disfrutamos un montón de poder viajar todos juntos. Era un torneo que fuimos obviamente a buscar resultados y también a disfrutarlo y a crecer y tener rodaje deportivo para la competencia más importante del año, que es el mundial, que va a ser en diciembre de este año, del 3 al 14. Así que bueno, era un torneo para probar cosas nuevas, para ponernos en práctica, para competir, para disfrutar, sin olvidarnos que esto más allá de que es competencia es un juego. Y nada, para crecer como deportista hay que tener un montón de cosas en cuenta, que se van trabajando durante el año, no solo desde la táctica y la estrategia, sino desde un montón de lados. Así que bueno, fue... Perdón, me das pie. ¿Qué hay que tener en cuenta, aparte de la táctica y estrategia? Y lo que pasa es que, bueno, en nuestro deporte, que es bochas, que seguramente, no sé si todos lo conocen, pero para los que nos están escuchando, las bochas es como el juego convencional de bochas voltejo, por lo tanto, es un juego de mucha táctica y estrategia. Entonces, no solo hay que tener en cuenta eso, sino también, bueno, el entrenamiento, que no es solo tirar bochas, sino es pensar cómo hacer, por qué, para qué. Tener en cuenta que no es lo mismo entrenar en un país con determinada condición climática y viajar a otro y adaptarse a nuevos lugares, a otro clima, a otro piso. Tener ese poder de adaptación en cuanto al lugar de competencia y cómo se da. Los factores psicológicos, que son muy importantes, que bueno, haber comenzado con un psicólogo deportivo de alto rendimiento en mi vida, marcó un antes y un después, así que se lo agradezco un montón siempre a Gustavo Ruiz, que es mi terapeuta. Y bueno, también tener en cuenta de que, nada, como te decía hoy, no es entrenar, ir a tirar dos o tres bochas, me vuelvo a casa y ya está. Es analizar partidos de rivales, es nada, ver cómo ganarle al otro, no solo de cómo juego, sino también el deporte es así y es como buscarle la vuelta en todos los sentidos. Estamos hablando con Estefanía Ferrando, jugadora de la selección argentina de bochas, atleta paralímpica, tuvo su edu paralímpico en Tokio, ya hablaremos también de Tokio y por supuesto de París. Sos, hablabas recién de analizar muchos de tus rivales hoy a través de YouTube y de partidos por streaming, hoy es más sencillo poder observar a aquellos potenciales rivales. ¿Te gusta ese análisis? ¿Te gusta mirar cómo juegan? ¿Sacás alguna idea, algún movimiento? Sí, obvio, me encanta. Me encanta no solo por analizar a mis futuros rivales, sino también por aprender cosas, porque bueno, en nuestro país, si bien hace muchísimos años que se practica el deporte y que estamos en continuo desarrollo, hay países, no sé, en Grecia, en Corea, que están súper desarrollados, que tienen otro estilo de juego, entonces me parece alucinante ver otros estilos de jugada, ver cómo resolver, cómo se presentan distintas situaciones, así que sí, disfruto un montón de ver los partidos. Todos los torneos que hay durante todo el año son en vivo y después quedan grabados en YouTube, así que siempre es bueno volver a ver los partidos. Un deportista, tal vez en el fútbol, hacemos una analogía, bueno, hay un equipo que uno dice es un equipo más ofensivo, un equipo más defensivo, cada jugador tiene su característica, defensores, volantes, delanteros, en las bochas. ¿Se puede también catalogar de alguna manera a un deportista? Bueno, a este le gusta una práctica más defensiva, otro arriesga mucho más. ¿Cómo se definen entre ustedes también? Sí, también igual, fue como agresivo, conservador, y nada, ya vamos conociendo como las características de cada jugador, y ir jugando de acuerdo al estilo del juego propio, y también jugando con el estilo del jugador rival, ver cómo complicar el juego del rival, siempre manteniendo la postura de uno. ¿Y cómo es tu estilo de juego? Si hay que definir, este pan aferrando, dos puntos, ¿cómo te definís como jugadora? Y es bastante agresivo mi juego. A mí me gusta desarmar toda la jugada, para después arrimar una bocha mía, o sea, tirarla y que quede pegada al bochín. Hay otros jugadores que por ahí son más conservadores, que prefieren ir construyendo una jugada, tirando varias bolas de arrimar, empujar y demás, pero sí, me gusta ser un poco más agresivo en el juego. ¿Y rendís más con jugadores como vos, de tus características, agresivos, o te gustan más jugadores más conservadores? Me gusta más encontrarme con otro estilo de juego, más conservador, pero también porque genera como algo, me genera empezar a pensar el juego de otra forma. Es como, nada, adaptarme a otro juego y ver cómo resuelvo, qué hago, cómo hago eso, que yo no estoy acostumbrada a hacerlo. Entonces es como ir adaptándose en el momento, y obvio también que los nervios juegan un montón en el momento, entonces, nada, es como aprender a manejar los nervios también para resolver lo que está pasando en el momento. En tu caso, contar un poquito a la gente que nos sigue, en las bochas, bien definidas, había cuatro categorías, pero vos jugás una puntualmente que la BC3, que jugás, bueno, tienes distintos nombres, digo, con una rampa, y tenés un asistente, que en paréntesis es tu novio, ¿no? ¿Verdad? ¿Él así? Sí, sí, es tu novio. Así que, muy bien ahí, tema dos después de la charla, que él, como lo vas a contar vos mejor que yo, él juega de espaldas a la cancha, ¿no? Solamente, en el caso de ustedes, solamente puede, si ustedes dicen un poquito más arriba, un poquito más abajo la bocha, es lo que tiene que hacer, no puede dar ninguna indicación. Bueno, ¿cómo es ese trabajo? Porque de alguna manera es un trabajo en equipo, o sea, jugás individual, pero jugás con otra persona, no lo hacés todo en solitario. Contanos un poquito, describí mejor que yo, cómo es la categoría BC3. Bueno, sí, como contabas, en la categoría BC3, los jugadores no tenemos fuerza para tirar las bochas con las manos o con el pie, como cualquier otro jugador. Entonces, al no tener esa fuerza, utilizamos una rampa o canaleta, que para que la gente se la imagine, es como una especie de caño, por así decirlo, de tubo, donde nosotros ubicamos, nuestro asistente ubica la bocha en determinado lugar de esa rampa o canaleta, y nosotros con algún palo de selfie, puntero, lo que sea, empujamos la bocha para que la bocha se deslice por el piso y llegue hasta determinado punto o lugar de la cancha. Y bueno, sí, a entrenar y jugar con otra persona. Lleva un montón de tiempo porque es súper difícil que cada uno tome su lugar y lo disfrute y lo disfrute porque nada, es como al principio nos costó un montón, sobre todo nosotros que somos novios, que tenemos otra relación fuera de la cancha. Entonces, era como, bueno, yo adentro de la cancha soy jugadora y él adentro de la cancha es asistente y el vínculo que tenemos que tener tiene que ser profesional y es súper importante la comunicación, llevarse bien, saber escuchar al otro y bueno, en cuanto a ritmo de jugada y demás, porque bueno, este juego es por tiempo, estas cosas se entrenan, se van manejando, los dos tenemos psicólogos deportivos, porque bueno, estar preparado mentalmente para esto es súper importante, sobre todo por esta cuestión de las peleas, que qué sé yo, a veces uno se enoja y te quedás re enroscado por algo que te enojaste y te peleaste, pero en el deporte eso no puede pasar porque te desenfoca totalmente, entonces es como ir manejando lo deportivo y también lo personal para poder llevar a cabo la jugada y bueno, el deporte en general. Bien, ahí estamos viendo en la pantalla del streaming, estamos viendo el video de cómo se juega, ahí en la breve descripción, te digo que, no me quiero equivocar, pero es de todos los videos que hicimos de todos los deportes paralímpicos, es el que más visualizaciones tiene. Sí, tiene muchísimas visualizaciones, estoy muy joven en ese video. Lo hicimos en el 2019. Sí, recién en mis inicios. En tus inicios ahí, y bueno, pero es dentro de nuestra página de YouTube, es el video con más visualizaciones de todos los deportes, así que es impresionante la cantidad de gente que lo va siguiendo y nos pone muy contentos con el trabajo que hicimos con Parra Deportes. Está ahí, que se ha utilizado en congresos, en charlas, en escuelas, en el periodismo deportivo, así que también nos pone muy felices. Hablaba recién un poquito del psicólogo deportivo. Con el tiempo, bueno, se fue incorporando esta función tan importante, hay algunos deportes todavía que todavía no quieren, o sea, el fútbol le huye un poquito, cada vez menos, pero le huye y el resto de los deportes se van sumando. Bueno, ¿cuánto te favoreció? Porque hablás bien de Gustavo Ruiz y de lo que estás haciendo, o sea, ¿cuánto te favoreció en tu desarrollo deportivo? Y personal también, ¿no? porque al estar con... Sí. Bueno, yo hace muchísimos años que hago terapia, nunca había tenido la oportunidad de tener psicólogo deportivo. Todo esto surgió en una búsqueda interna de, bueno, de querer mejorar en el deporte. Sí, mirá, si te pongo un poco de un porcentaje, creo que mi vida antes del psicólogo deportivo, mi vida deportiva estaba en un 30%, y ahora estoy en un 90%. Nada, creo que siempre que... Obviamente siempre dejo espacio porque creo que siempre hay tiempo para seguir creciendo y mejorando como deportista. me cambió brutalmente la forma de jugar y la forma de pensarme como jugadora paralímpica. Yo creo y le atribuyo un montón de logros a esta terapia. Creo que a los Juegos Paralímpicos clasifiqué no solo por la parte táctica y estrategia de todo lo que venimos trabajando con Cristian Rosado, que es mi técnico, mi entrenador, pero nada, creo que la parte mental es súper importante en el deporte y sobre todo en el deporte de alto rendimiento donde uno a veces nada, por estar pensando a nada y quiero ganar, quiero ser el mejor, quiero volar con una medalla, se olvida de pensar de que para llegar a una medalla y para venirte con un podio a tu casa tenés que atravesar todo el camino de todo el torneo y lo difícil que es manejar los nervios, la ansiedad, rendir y poder demostrar todo lo que entrenás durante todo un año en un torneo que dura no sé, cuatro días, cinco días, entonces por eso manejar la parte mental yo la considero muy importante. Estamos hablando con Estefanía Ferrando, jugadora de la selección argentina de bochas, deportistas paralímpicas, debutaste a nivel paralímpico en Tokio porque a las bochas comenzaste en el 2015, 2016, para esa fecha, corregime Estefanía, ¿cómo fue esa experiencia en Tokio? Un juego distinto, pero bueno, más allá de todo lo que hubo alrededor, ¿cómo fue la experiencia de haber convivido, de haber estado en una villa paralímpica? Y creo que haber sido parte de unos juegos paralímpicos marca un antes y un después en la vida de un deportista porque te encontrás en el deporte pero de otra dimensión, estar ya con el solo hecho de convivir con tantos deportistas de todo el mundo y de todas las disciplinas ya es algo muy fuerte y estar representando a la selección argentina en la cita deportiva máxima que quiere llegar cualquier deportista eso también es como que marca no sé, para mí hacer deporte es un orgullo y me llena de emoción representar a mi país hacer sonar el himno nacional argentino y demás entonces a veces se me llena un poco de los ojos de lágrimas de pensar en todo eso y haber vivido la experiencia en los Juegos de Tokio fue muy importante vivirlo en el escenario que es con todo lo que requiere si bien fue un momento histórico porque estábamos en pandemia no había público visitante no pudimos hacer un montón de otras cosas que también se disfrutan y se aprovechan en los Juegos de esta dimensión pero bueno disfruté un montón de haber ido de haber competido y de haber aprendido tantas cosas que uno a veces no se imagina y no dimensiona ¿te quedó a nivel deportivo te quedó la espina de poder haber avanzado un poquito más creo que fuiste con una ilusión de pelear una medalla de estar un poquito más cerca y no cedió ¿te quedó un poquito esa espina deportiva? Sí, obvio que me quedó esa espina porque bueno yo iba como mucho más ilusionada y como mucho más creo que inconsciente también de de saber que o sea a los Juegos Paralímpicos van los 10 mejores del mundo en nuestro deporte y si bien yo en ese momento estaba dentro de los mejores 10 pero yo recién arrancaba había clasificado justito antes de los Juegos entonces fui con una ilusión un poco falsa de todo lo que estaba atravesando y fue como encontrarme con un mundo en el que todavía no estaba completamente preparada para poder afrontarlo pero nada más allá de todo eso me vine con un montón de cosas buenas para mejorar y para aprender así que nada creo que siempre los errores son información así que por eso siempre es importante tomarlo desde ese lado y ver cómo sacarle el jugo para un próximo torneo ¿y qué información sacaste de esos Juegos de Tokio pensando en París? y aprendí un montón no solo desde la táctica y la estrategia y de cómo es enfrentarse a otros rivales sino también al nivel de adaptación que recién ahora lo estoy empezando a lograr de lo que te mencionaba hoy de cómo adaptarse tan rápido a otro país otro clima otra diferencia horaria otro piso para competir que son todos factores que van variando y que a veces no tenés la experiencia de haber atravesado por todas esas situaciones juntas en un solo día que bueno y que es difícil manejarlo bien en tus redes sociales te identificás como referente en discapacidad diversidad y deporte y te decía te veo muy activa en las redes últimamente con distintas temáticas desde sexualidad desde cómo una persona usar la silla de ruedas poder trasladarse a través de una máquina no, no es una máquina corregime para la cama una grúa una grúa para facilitar el acceso a la cama tanto tuyo como de la gente que te acompaña para que no tengas tanta fuerza bueno contame un poquito todo ese proceso tuyo dentro ya como una una especie de influencer en la temática deporte y discapacidad tocando temas variables tanto lo del AME que es la atrofia muscular espinal que vos tenés contando bien cuáles son las características y hasta incluso con humor hay uno de tus posteos y bueno cuáles son las ventajas de ser usador de silla de ruedas y bueno no me empieza la mochila contanos un poquito cómo entraste en el mundo de influencia como decir para poder divulgar mucho más en primera persona muchísimos temas bueno hace bastante que vengo trabajando en esto como de empezar a mostrar un montón de cosas que bueno es que a veces la gente que no vive con una discapacidad o que no convive con alguien cercano no las ve no se las imagina y bueno y por eso siempre pasan un montón de cosas por alto entonces bueno en principio empecé a mostrar videos y a mostrar cosas de mi vida cotidiana y bueno y así se empezó como a sumar un montón de gente a la comunidad y después me escribieron de un laboratorio internacional para empezar a trabajar con ellos para difundir información sobre discapacidad no solo desde mi patología que como contabas hoy es atrofia muscular espinal así que bueno mi función ahora como como influencer es mostrar bueno cómo se vive con AME y también mostrar cuestiones que tienen que ver con la discapacidad así que bueno estoy muy feliz también de poder trabajar de lo que me gusta porque ya antes yo hacía sin ser un trabajo para mí y ahora lo es así que es como una doble fortuna aprovechar todo esto y este mundo de las redes sociales que uno llega a muchísima gente a través de un posteo empezaste a tener me imagino interacción gente que te escribe familiares dar soluciones también ¿no? me imagino que a través de distintos posteos tuyos decir uy mira existe esto que me va a facilitar la vida de esta manera ¿fue así? sí tal cual sí sí muchas personas con discapacidad y también sus familiares me han escrito y lo bueno es que se van generando redes porque es como bueno no sé alguien me escribe por deporte y me dice che quiero hacer deporte y vivo en tal lado y ya estoy en un grupo de entrenadores entonces o de profesores entonces pregunto ¿alguien vive por esta zona? ¿qué deporte puedo hacer? pasas el contacto después alguien me pregunta y me dice necesito hacerme un estudio bueno para que averiguo y ya buscamos algún hospital donde pueda ir cómo hacerlo entonces se va armando toda una comunidad que está buenísima y que nada y que agradezco también hoy poder compartir eso porque hace unos años nada a mí un montón de cosas no sabía cómo hacerlas y como a veces uno tiene tanta información de golpe que no sabe para dónde arrancar y es difícil así que bueno hoy las redes sociales facilitan todo eso y podemos buscar ayuda y poder tenderle una mano al otro contemos tu tu Instagram decilo por favor mi Instagram es arroba Estefanía Ferrando Estefanía con S al principio como aparece ahí en la pantalla así que bueno los espero para poder compartir conmigo también todo esto que como decía soy no es solo desde el lado de lo deportivo sino también desde la discapacidad y la diversidad de hablar de distintos cuerpos cómo sentirse cómodo con uno mismo para poder hacer lo que uno quiere y también del humor ¿no? Obvio también eso es muy importante ¿Cuál importante es el humor? Y mirá me pasó una situación muy graciosa el otro día grave pero graciosa también de que iba sola en la calle y me caí con la silla de ruedas y se acercan dos señoras y me dicen y hablaban entre ellas y se decían se desmayó o sea ni siquiera pensaban que me había caído era como que me había desmayado con silla y todo entonces esa esa anécdota grave es como bueno veámosla del lado positivo no me pasó nada pero o sea cómo la gente que como te decía hoy que no vive con ninguna discapacidad o con alguien cercano no piensa algunas cosas y da por hecho entonces es re importante empezar a educar y a contarle a un montón de personas cómo se vive y nada y por ahí cómo nos pueden ayudar cómo nos pueden dar una mano y demás que es súper importante Es un espacio también de contención ¿no? lo que vas generando Sí Sí, sí, tal cual para las personas que me siguen y también para mí creo que es importante también empezar a hablar un montón de cosas que antes quizás no me animaba o no podía entonces nada también es bueno para mí y poder encontrarme con gente que le pasa lo mismo y por ahí no sentirse solo eso está buenísimo ¿es liberador de alguna manera? 100% sí sí, sí, sí le imagino temas que son que hoy son más normales digo, hablar de sexualidad y bueno que vos planteás el tema de la sexualidad digo, bueno y vas contando no sé si experiencias personales pero bueno cosas que pueden ocurrir y demás temas que son más tabú pero que hoy se pueden tocar de manera más natural sí, obvio hasta hace unos años ni siquiera veíamos nada en las redes acerca de sexualidad y hoy podemos encontrar varias cuentas donde nos podemos ir informando conociendo hacer talleres y nada y eso está re bueno poder compartir no solo la información sino también la experiencia para que a la otra persona le pueda servir como motivación también vi mucho el tema de la ropa el tema de la ropa que siempre tiene una complejidad ya sea por una discapacidad o por ser una persona obesa con todo lo que eso implica especialmente en los adolescentes pero vos también ahí te vestís metés unos looks donde son iguales no sé dónde saca la ropa pero digo son iguales a los de los modelos y lo verás lo mismo así que la verdad que una producción impresionante sí bueno eso eso nació por un por unas ideas de emprendimientos de acá de Guayuguay donde yo vivo pero bueno creo que esta cuestión de la corporalidad no solamente pasan los adolescentes pasan todas las personas por esta cuestión tan naturalizada de cómo tienen que ser los cuerpos de cómo vestirnos de no sé de que si tenés determinada edad cómo te vas a poner eso es como ya todos estamos como estábamos ahora ya no tanto nos estamos desconstruyendo y empezando a sentirnos más libres y más cómodos así que está buenísimo que eso también se empiece a mostrar y que podamos tener la apertura también y que si qué sé yo si otra persona se puso algo que a nosotros no nos gusta y bueno es la otra persona la que lo está usando que nos tenemos que meter y opinar así que bueno eso está bueno también empezar a compartirlo y a nada y a replicarlo dos últimas una es cuando ustedes volviendo a Cali cuando volvieron de Cali tomaron un avión del vuelo de Avianca pero tuvieron un problema gigantesco que no tenía el vuelo no tenía no tenía mangas el acceso de ustedes al avión bueno fue literalmente aupa con la silla con todo lo que eso significa contanos un poquito qué fue lo que pasó y cuál fue la respuesta de Avianca la aerolínea sí bueno como contabas cuando estábamos volviendo para Argentina desde Bogotá nos encontramos con que nada para subir al avión no había manga tampoco había papa móvil para poder subir con la silla y que sea seguro que sea accesible nada fue como varias peleas y momentos de discusión entre los técnicos que estaban a cargo de la selección y la empresa Avianca lo único que ofrecía era reprogramar el vuelo para el día siguiente con todo lo que conlleva de estar en el aeropuerto a un hotel lo que sea pero no garantizaba que el otro día en el avión haya manga o papa móvil o sea que el ingreso al avión hubiera sido de la misma forma subiéndonos por la escalera del avión en la sillita del avión que es chiquita que no es reforzada que la escalera nada es bastante larga no es cómoda entonces todo eso que nos podamos caer que nos podamos lesionar con los problemas de salud que cualquiera de nosotros tiene y lo que podía llegar a pasar nada es gravísimo y están violando los derechos de las personas con discapacidad entonces nada no era un tema para quedarnos callados fuimos varios los deportistas de la selección argentina de bochas que viralizamos esto después la página Change.org me escribió para poder hacer una petición y juntar firmas así que bueno si por ahí están del otro lado y todavía no firmaron pueden entrar en mis redes sociales y firmar la petición para juntar firmas y viralizar esto que pasó para que no vuelva a pasar bien y te hago la última tocamos un poquito el tema de los Juegos Juveniles de Bogotá del año que viene ¿cómo te llegó la propuesta? me imagino que te gustó porque la aceptaste ¿qué significa ser embajadora? y cuando me llegó el mensaje me pareció un poco raro al principio pensé que era una joda hasta que empecé a investigar si todo esto era verdad para ser sincero es como que no terminé de confiar hasta que no tuvimos la reunión oficial por MIT porque nada me parecía una propuesta muy linda de algo que cualquier deportista sueña así que nada estoy muy orgullosa y muy contenta de esta propuesta sabiendo lo que significan los Juegos para todos los jóvenes que van a asistir y todo lo que lo que fomenta y cómo te forma como deportista para el proyecto que viene después que es donde bueno yo hoy estoy en este sendero así que nada muy feliz de eso y de poder contagiar toda esta energía y esta pasión por el deporte que tan bien y tan feliz me ha hecho durante este tiempo Estefanía bueno agradecer esta media hora de charla pasamos por un montón de temas así que me encanta dialogar con vos a toda la gente también de Paradeportes tengo una idea después te voy a llamar tengo una idea para contarte así que bueno para seguir ahí en contacto así que bueno muchísimas gracias por tu tiempo saludo grande a toda tu familia a Juanjo a tu entrenador a Cristian Rosado también protagonista del video de cómo se juega protagonista ahí también así que bueno te mandamos un beso grande y muchísimas gracias por tu tiempo bueno muchísimas gracias a ustedes por la invitación y aprovecho también a confesar que este video con tantas reproducciones siempre que me invitan a congresos o a dar charlas de bochas siempre lo uso porque está buenísimo así que gracias aprovecho de agradecerles por este video a vos y por utilizarlo así que bueno nos encanta ahora sabemos bien porque tiene más de 100.000 reproducciones claro después toda la gente de las charlas se va a ver el video está muy bien Estefanía muchísimas gracias te mandamos un beso grande gracias a ustedes y así pasó por Paradeportes Radio Estefanía Ferrando jugadora de la selección argentina de bochas de deportistas paralímpicas así que vamos a ir ahora al primer corte de Paradeportes vamos al corte con Gerardo Subirana nosotros nos quedamos un segundo unos minutos aquí a través de las redes pero bueno Gerardo llévate el programa y volvemos en un minuto nada más Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos Estamos en vos No aplaudamos al mosquito combatámoslo en serio para combatir el dengue el zika y el chikungunya evitemos que los mosquitos piquen y se reproduzcan usemos repelentes coloquemos tules en la cuna de los bebés y demos vuelta con tenedores para que no se acumule el agua Si tenés fiebre alta dolor de cabeza y dolor muscular no te automediques y acudí al médico Encontrá más información en argentina.gov.ar Argentina Unida Ministerio de Salud Argentina Presidencia Informate en Ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba Ecomedios 1220 Con Go Goal los sueños están para cumplirlos La empresa argentina número uno en turismo deportivo te acerca a los mejores eventos del mundo Go Goal te lleva a la Copa Libertadores Mundial de Clubes Champion League Basket Tenis Super Bowl Deportes de montaña y todo lo que te puedas imaginar Tenemos pasajes entradas y estadías en cada lugar y siempre con la presencia de grandes figuras de cada deporte para que la experiencia Go Goal sea inolvidable Toda la información de los mejores viajes y eventos deportivos están en www.gogolsport.com Vivir la vida más fácil y en familia Con Go Goal los goles están para gritarlos y los sueños para cumplirlos Nosotros vamos Vení con Go Goal En Casa La empresa argentina número uno de internación domiciliaria desde hace casi 30 años cuida de niños y adultos con enfermedades crónicas y agudas en la calidez del hogar con un plantel de más de 600 profesionales de distintas disciplinas Nuestro sitio web internaciondomiciliaria.org En Casa siempre junto a la familia ¿Sabías que cada donación de sangre puede salvar cuatro vidas? En los hospitales de la ciudad y en las campañas de donación se brindan turnos para donar de forma sencilla rápida y segura Conoce más en buenosaires.gov.ar barra donasangre Buenos Aires Ciudad En la tierra en donde todo sucede transformamos San Juan en un polo deportivo con infraestructura de punta recibimos los eventos internacionales más importantes porque impulsamos el deporte y lo convertimos en política de Estado Vos también sumate a la revolución del deporte San Juan Centro Vasco C y PF Petroleros 1 y Las Pirañas 0 Las Romanas 1 Así que las cargas sumaron 16 puntos Estamos al aire Ahora sí Gracias Gerardo Zubirana Estamos al aire de nuevo en Paradeportes Radio Seguíamos en vivo a través de las redes sociales de Paradeportes contando algunas novedades y ahora sí ya estamos en simultáneo con AM1220 y todas las plataformas de Paradeportes Quería agradecerle también a la gente de GoWall a la gente de En Casa a la gente de Partido de Mara Chiquita y a la gente de la Secretaría de Deportes de San Juan por acompañarnos permanentemente y también la noticia que la legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires ha declarado de interés cultural y educativo a la colección Somos Deportistas Somos Deportistas la colección Somos Deportistas la primera colección de libros infantiles sobre la historia de deportistas adaptados y paralímpicos argentinos así que con los libros de Silvio B acá tenemos el libro La Sonrisa de Janina de Janina Martínez pero también Pelota de Cascabel de Silvio Velo Guza y Yo de Daniela Jiménez Un día soñado el libro de Gabriel Coppoli y Mauro de Pérgola como así también los libros de Jacinta Martínez Rancese de Jacinta Confía a mí el libro de Pipo Carlomagno Una medalla para Aurora así que bueno todos los libros de la colección de Paradeportes Somos Deportistas gracias a la legislatura de la ciudad de Buenos Aires por declararla de interés educativo hace muy poquito también el Senado de la provincia de Buenos Aires declaró de interés legislativo así que en unos segundos nada más estaremos en contacto con Facundo con Facundo Rojas ya nos dirá nuestro productor Sebastián Comba de cada una de las novedades y cuando se esté sumando cualquier cosa si hay problemas con el teléfono o algo lo hacemos directamente por teléfono mientras tanto seguimos dando información porque la semana que viene en realidad desde el domingo 23 de octubre y durante una semana se van a disputar los Juegos Nacionales Evita van a estar los Evita convencionales y también los Juegos Nacionales Evita de Deporte Adaptado donde se van a sumar 5 disciplinas de Deporte Adaptado en total van a ser 12 las 5 disciplinas nuevas van a ser Fútbol para ciegos levantamiento de pesas para taekwondo para badminton y tenis en silla de rueda se suman a las otras 7 que son atletismo natación bochas golbol tenis de mesa bola y sentado y básquet sobre silla de ruedas en atletismo y natación son las únicas disciplinas que competirán en las 3 categorías sub-14 sub-16 y sub-18 así que bueno todos los Juegos también los Juegos Evita adaptados van a estar por supuesto en paradeportes también tenemos que hubo una concentración hablamos con Estefanía recién de los Juegos Juveniles Parapanamericanos de Bogotá hubo una concentración de de fútbol 5 para ciegos de los murcielaguitos que finalizó en el Senar allí los entrenadores Ariel Figueroa y Abel Estigarribia también hicieron un amistoso contra los murciélagos que se están preparando para que se están preparando para los para la Copa América que se va a disputar en Córdoba también en dos semanas así que tenemos mucha información al respecto y ya iremos siguiendo por supuesto iremos por supuesto siguiendo cada una de las novedades tanto de los murciélagos en la Copa América como también de como también de los murcielaguitos en lo que harán en los juegos juveniles para Paramericanos ahí le hablamos con Gerardo Zubrana hacemos el llamado telefónico con Facundo Rojas si no lo podemos conectar así que tenemos un tiempito para hablar con Facundo recordemos que la selección argentina de fútbol para personas de talla baja salió campeona en mayo de 2022 salió campeona en Perú así que tuvo una gran actuación y ese título tan importante le permitió a la selección ser invitada a la hora a la Eurocopa la primera copa europea de fútbol talla baja que se va a disputar en España entre el 21 de octubre y el 23 de octubre ¿quiénes van a jugar? además de Argentina Francia Alemania Inglaterra España y Egipto Egipto país africano invitado va a estar también compitiendo en esta Eurocopa así que tenemos ahí ya todo lo que va a ser el fixture en la selección ya están definiendo ya están definiendo la lista y vamos ahora a hablar en un minuto nada más con Facundo Rojas hola Facundo ¿cómo estás? buenas noches bienvenido para Deportes Radio hola ¿cómo están chicos? buenas noches muchas gracias por comunicarse por favor acá Facundo bueno una vez más acá hablando Facundo es el el capitán de la selección el creador incluso del equipo fue quien en el 2012 se puso al hombro la iniciativa para poder para poder llevar adelante la selección argentina decíamos recién selección argentina que compitió parece que hace más tiempo ¿no? pero fue en mayo de este año la Copa América en Perú donde Argentina y ustedes salieron campeones y ahora ya están preparándose para un evento muy importante que es la primera Copa Europea Facundo contanos un poquitito sí así es la verdad que contento por bueno lo que fue la obtención de la Copa América en Perú y esta esta posibilidad que que se nos da de por supuesto viajar a a Europa jugar lo que va a ser la primera Copa América como campeones justamente de esta edición de la de la Copa América así que bueno todos listos para para disputar esta Copa Europea que se va a jugar en Murcia en España faltan tan solo nueve días y bueno hace hace poquitos días terminábamos lo que fue la última concentración los últimos entrenamientos ya estamos listos y con los ánimos súper altos para arrancar con todo ¿no? bien contanos un poquito tienen todo listo la lista ¿no? ¿ya está la lista definitiva? decías la lista ya está es la misma es la misma lista que los que fueron a a Perú se mantiene se mantiene el equipo y bueno por suerte está casi la totalidad de los pasajes para para los chicos y junto al al cuerpo técnico faltan algunos nada más pero bueno por suerte pudimos conseguir la mayoría ¿no? bueno es un buen punto porque le recordamos al público que durante la Copa América ustedes estuvieron a punto de no viajar pero a través de la colecta que hizo Santiago Maratea en las redes sociales consiguieron ese dinero y pudieron viajar con parte de ese dinero sirve ahora para Europa hubo que buscar de nuevo el apoyo de quien recibieron ¿cómo? no escuché lo último no un poco haciendo memoria de lo que había sido la problemática que tuvieron para ir a Perú que gracias a Santiago Maratea y toda la campaña que hizo en sus redes sociales consiguieron el dinero ahora ¿cómo fue cómo hicieron para juntar el dinero? ¿a través de gobierno? ¿a través de empresas? ¿a través de Maratea? por suerte en esta última instancia estos últimos días hemos contado con una buena convocatoria y un buen apoyo y aporte de lo que es la Secretaría de Deporte de la Nación que en un principio no nos iban a ayudar en nada después bueno gracias a las gestiones y demostrando un trabajo serio si logramos que se interesen y bueno apoyen con una parte y en estos últimos días confirmaron así que van a aportar la totalidad de los pasajes para que la delegación que fue campeona en Perú pueda estar completa digamos para en España ¿no? ahora en este en este torneo así que bueno prácticamente junto trabajando en conjunto la Secretaría de Deporte de la Nación y el gobierno del corriente son los principales las principales instituciones entidades que apoyan a la selección bien porque ustedes no tienen becas ¿verdad? no no hasta el momento hasta el momento no si estamos haciendo las gestiones para que bueno los chicos tengan sus becas pero no hasta el momento no ninguno de los chicos tiene beca por el lado de lo que es el fútbol si algunos que compiten en lo que es el para badminton por ejemplo otro de los deportes que también juegan fútbol si ellos si tienen bien contamos volvemos un poquito para atrás con Perú ¿lo sorprendió la repercusión que tuvo el título que consiguieron en la Copa América? sí sabíamos que siempre es diferente no ser ser primero o ser segundo y más en nuestro país que un país que a veces te conviene salir tercero y no segundo entonces sí sabíamos que íbamos a tener una muy buena repercusión y bueno que incluso se iban a abrir estas puertas que se nos abrieron de conseguir apoyo bueno en esta vez no de AFA pero sí de la Secretaría de Deporte de la Nación que nos dio esta gran ayuda demostró mucho interés y aporta y cree en grande en este proyecto no solo en este torneo sino en este proyecto a largo plazo bien teniendo en cuenta que el año que viene vamos a organizar el Mundial en Argentina eso te iba a preguntar ¿está confirmado el Mundial en Argentina? ¿para octubre? sí sin duda sin duda que está confirmado para octubre del año que viene bien ¿cuáles van a ser las sedes? ¿se saben o no? hasta el momento solo sería la provincia de Buenos Aires hasta el momento por una cuestión de logística y de gastos también ¿no? ¿en qué lugar? no perdemos la no perdemos la oportunidad y la posibilidad y la el sueño de que sean diferentes provincias con diferentes sedes pero bueno hasta el momento sería sería así y bueno creemos que se van a repetir los lugares en la zona de la zona la zona de capital federal caballito bellanera donde estuvimos jugando la copa américa también en el año 2018 bien bien bueno ahí por supuesto estaremos para acompañándolos finalmente otra consulta después la copa américa la enorme repercusión tuvo en los medios ¿se sumaron? ¿se sumaron? ¿de más deportistas de talla baja para para sumarse a equipos y poder jugar? claro sin duda que sí sabíamos que eso también iba a surgir un impulso grande de otra de otros jugadores de talla baja de todo el de todo el país y sí por eso también estamos trabajando y bueno creemos que vamos a lograr el objetivo próximo que es organizar la tercera edición de la copa argentina para el mes de de noviembre o diciembre de este año justo justo tenemos el mundial pero bueno vamos a tratar de realizar de alguna manera porque es mucho el interés y la expectativa y la incertidumbre y la ilusión de muchos chicos nuevos con sumarse a participar de un torneo y sabemos que con un torneo nacional abrimos el abanico y hacemos más más grande digamos este sueño este proyecto ¿estámos hablando de la copa de roca? sí de realizarse sería el primer torneo que incluya un equipo de forma inclusiva además de la competencia un equipo donde participen los niños y un equipo donde participen las mujeres también ah muy bien bien está bueno ¿es equipos mixtos o separados? ¿un equipo solo de mujeres o mujeres dentro de él? en principio sería solo solo mujeres y otro equipo de solo niños que bueno hablando con la comisión directiva nos sumarían puntos y bueno serían los que aporten este mensaje que queremos brindar a todos respecto a la inclusión y la participación tanto de las mujeres los niños dentro del fútbol no solo de talla baja contanos un poquito en un minuto las reglas del fútbol de talla baja porque no se juega en una cancha de once se juega en una cancha de babi pero son cinco jugadores son más jugadores el arco uno puede decir bueno el arco es más bajito es similar a la regla es similar a la regla del fútbol de salón Cifa cambian algunas sin duda que por las dimensiones de la cancha en vez de ser cinco jugadores de campo somos siete la totalidad de la planilla son de trece jugadores y tres cuerpos técnicos un total de dieciséis personas por delegación después bueno las medidas del arco se reduce solamente la altura el ancho es el mismo de dos metros reducimos a un metro setenta y bueno lo demás creo que esto prácticamente similar la cantidad de cambios los saques la falta la quinta falta de un tiro libre sin barrera no sé circunstancias similares a las de fútbol de salón la pelota es la misma la pelota si es la misma bien las tarjetas también si estamos digamos si hicimos algunas adaptaciones de acuerdo a las posibilidades de los chicos no lo que fuimos viendo que seguramente vamos a ir modificando a lo largo del tiempo de acuerdo a la dificultad que vayamos viendo el tiempo de juego también es el mismo 20 minutos exactamente dos tiempos bien y te hago la última antes que Gerardo Zubrano nos saque del aire pensando en lo que es la Copa Europea ¿con qué expectativas van a jugar allá? con las mejores sabemos que sin duda va a ser una linda oportunidad de saber con quién nos vamos a encontrar en el mundial el año que viene y bueno con las mejores pese a a no ser de Europa queremos tener la Copa Europea para nuestra vitrina y ya lo avisamos así que bueno los chicos la verdad que con los chicos nos estamos preparando entrenando mucho y sabemos que después de que un equipo se consagra va con un título todos lo quieren ganar todos no van a ganar que ni ganar y se están entrenando muy duro como nos pasa a nosotros mismos cuando nos tocó no ganar la Copa América nos entrenamos en vez de dos veces al día entrenamos tres o cuatro veces con tal de llegar muchísimo mejor a ese objetivo pero bueno son cosas ya del fútbol del deporte y sin duda que vamos con esa expectativa grande y en lo deportivo porque sin duda en lo del proyecto en el fútbol con las expectativas de que se sigan sumando países con la alegría de sumar un nuevo continente tan importante en el ámbito del fútbol con buscando hacer las gestiones para que las ligas la la UEFA la Liga de España puedan respaldar también el proyecto y apoyarlos de algún tipo de alguna manera para para continuar con este crecimiento no de un proyecto tan tan nuevo tan novedoso y donde ya ha despertado el interés de muchos países de muchos continentes tal vez así el continente árabe no sabemos la cantidad de países árabes ya más de 11 países que se han sumado a nuestra federación y están listos para venir a lo mundial así que esas son las expectativas y por supuesto seguir difundiendo lo que es la inclusión de las personas que trabajan en el deporte y bueno luego de esa copa lo que va a ser la visita a el Papa Francisco que nos va a recibir en una audiencia personal en su casa de Santa Marta y todo lo que implica ¿no? sabiendo luchando por la paz de las personas de talla baja en el mundo la verdad que he soñado lo que estamos realizando y se va a dar por primera vez y con muchísima fuerza bien bien ahí estaremos acompañando lo que va a ser esta primera copa europea del 21 al 23 de octubre Argentina va a jugar contra Francia Alemania Inglaterra España y Egipto y bueno esta visita que quedó pendiente de la otra vez con el Papa así que estaremos también ahí desde Paradeportes difundiendo todo lo que van a hacer Facundo bueno te deseamos lo mejor el saludo a todo el equipo y por supuesto de Paradeportes el apoyo de siempre y el acompañamiento hacia todos ustedes no muchísimas gracias a ustedes por siempre estar por siempre tenernos presentes y darnos este espacio tan importante para visibilizar el trabajo que realizamos con las personas de talla baja no solo en Argentina sino también en gran parte del mundo un abrazo y bueno a las órdenes siempre y esperamos tener la oportunidad de algún día visitar las líneas de estudio con copa en mano un abrazo perfecto esperamos bueno manden fotos de España dale muchas gracias abrazo grande y así pasó Facundo Rojas el capitán de la selección argentina de talla baja nos pasamos dos minutitos disculpas a Gerardo y al próximo programa así que nosotros ya nos despedimos rápido el agradecimiento a Nicolás Carrizo a Damien Snyder a Joaquín Finac y a Sebastián Comba que se ha sumado al equipo de la radio también nos encontramos el próximo miércoles a las 21 aquí en Paradeportes Radio el programa del deporte adaptado, inclusivo y paralímpico argentino en Parádeportes Radio